Me engrupiste bien de buce, con el cuento de la tristeza, pues creí que se moría si te dejaba murado. Antiguamente, a partir del 2005-2006, yo había solicitado la plazoleta, que después fue inaugurado como el anfiteatro de los grandes del tango, el cual fue apadrinado por la hija de Francisco Canaro y la hija de Charlo, que vino en ese momento. Después digo, la misma Rafaela Canaro me dice, ¿por qué no empezás a hacer baile en la calle? Dice, porque están saliendo, toda la gente grande quiere bailar. Y entonces propuse la idea de hacer baile en la plazoleta y me cedieron el espacio y ahora después me lo solicitaron porque no tenían espacio para los chicos, para las patinetas o kayak, no sé cómo se llaman. Y entonces se la devolví la plazoleta y ahora como ya le hicieron una pista, la volví a solicitar al Consejo Librante y me fue entregada de vuelta. Y entonces digo, bueno, voy a arrancar de vuelta para que la gente grande tenga un lugar donde pasar. O sea, esto no es para que una pareja vaya y haga una exhibición, no. Esto sin desmerecer a la pareja. La idea es que el público tenga un lugar donde bailar. En Córdoba, sin ir más lejos, cuando fuimos al Congreso de Córdoba, que fue una pareja bailarina esa acá, que fue Camila y David, cuando salimos del Congreso en la plaza estaban bailando. Entonces agarro y yo consulto y le digo, ¿cómo es que hacen esto? Y me dice, acá todos los fines de semana bailan. Entonces vine acá con esa idea y es lo que propuse. Y ahora la idea es que la gente participe y se vaya, tenga un lugar de encuentro. No hace falta ir cambiadito de cor... No, no, que vayan... Pasar la tarde, poder bailar... Exactamente, pasar la tarde, la noche, que se lleven el equipo mate, toman mate, se llevan una chiquita y ahí formamos una familia. La idea es que esto se difunda y podamos largar el tango a la calle. ¿Desde cuándo y cómo funcionaría? El permiso lo tengo otorgado el primero y el tercer sábado de cada mes, a partir de las 20 hasta las 12, hasta las 0 horas. Así que bueno, todo aquel que tenía ganas por ahí de arrimarse con su pareja a bailar, bueno, lo va a poder hacer ahora en un espacio público. Y como decía vos, también pasar una tarde en familia, tomando mates y charlando. Esa es la idea, que la gente tenga un lugar donde aparte de distraerse, vaya y participe, porque a mí no me gusta ir y estar mirando. La idea es que vayan y que bailen. O sea, cuando traigo las orquestas, la gente, los músicos que vienen acá, los mismos músicos les piden que bailen, porque tienen que compartir todo. La idea es que compartan. Y la principal idea es seguir fomentando lo que es nuestra cultura. Exactamente, porque a nosotros nos conocen el mundo entero por el tango y la cabeza del tango, que es Gardel, fue Gardel, y no hay quien lo discuta. Pero la idea es que todos nos tengan en reconocimiento y que la gente grande diga, bueno, vamos a la plazoleta, que ese es lo más lindo. José, también me contabas, bueno, que está acomodando todo aquí, lo que va a ser un pequeño museo del tango. Sí, la idea es terminar la biblioteca, pero estamos medio frenaditos por falta de moneda. Pero ya a poquito lo vamos a terminar. Ahora vamos a correr el mueble para aquel lado, vamos a terminar el piso de este lado y después terminar el baño, que ya está la puerta, la instalación, y terminar el revoque de las paredes y ya después armar la biblioteca, que esta tengo pensado hacer la sede de la federación también. O sea, manejar las dos cosas desde acá. José, agradecerte como siempre por brindarnos tu tiempo. Y bueno, estaremos en contacto, esperemos que se lleve a cabo todo de la mejor manera y que la gente pueda seguir disfrutando de una tarde y noche de tango. Sí, gracias. Y te voy a pasar otro, no sé si aviso, ¿cómo se llama? Otro dato. Otro datito. El 19 de abril es el 99 aniversario de la comparsita. Entonces ya lo venimos haciendo por costumbre, aparte del Día del Tango y el Día del Bandoneón, de colocar placas en el Monumento al Tango. Y esta vez, en el aniversario de la comparsita, que es el 19 de abril, vamos a colocar la placa de Mundo Valerga y la de Obdulio Quiroga, que es conocido como Berlio. Entonces ya la familia ya está avisada, entonces la idea es promocionar un poco como para que haya un poco de gente. Felicitaciones a vos y a toda la comisión por el trabajo. No, gracias a ustedes por interesar. Te rasgaron del laburo por marmota y por cebo. Yo también al verte enfermo empecé a ponerme triste y entre a quererte por donza, fuerza de compasión.